Música 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 Sigo pensándote ahora Yo a las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a dar un tal Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando vas a dar un tal Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Todos mis dos se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este patisito dulce Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y grita Para que los vecinos se enteren Para que los vecinos se enteren Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Se te notan las caras, ma' yo sé que estás bella acá Te pusiste el bebidor de Victoria y si crees la taca Repósteme encima, vamos a hacerlo en la butaca Mira, llegó Daniel Sinigua clavarte la estaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se vino Quieren tomar la puerta pero bro de la cena Señor oficial no sabe lo que intervino Ven, papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo down down Te pones bellasco cuando soy underground Y en la que le dan esta baby no se quita Porque en Brasil todas esas mamás bellaquita This is the match Tú me pones en mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los mayas que esperen Que ese partido es tu hombre Que los vecinos se aprieta mi nombre Mi bellaquita, bella mona Tu mamita me hizo pulona Y yo ya puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, te supongo que ella es la líder Los patichos, mi gilfiger Yo acabando con el digger Y se paro, dice, sigue Se pone caliente como street de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' Yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, crie, criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Y por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Y a ti, cometo el Filipino Y a ti, con medida que tú quieras Metro